Música Bienvenidos a Terrachaco, recientemente se realizó la expo ganadera, la primera expo ganadera en la ciudad de Las Breñas, organizada por la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño, se lo vamos a comentar, hacemos hoy la última entrega. Nos vamos a Renatre, porque la gente de Renatre trabajó muchísimo, incluso en época de pandemia, post pandemia, lo que quiere es llegar a Trabajador Rural, darle todas las facilidades para realizar sus trámites, y en ese sentido recurre a la web, por supuesto. Frutilla, una nueva exposición, la cuarta edición de la exposición de la Frutilla, en este caso en el marco de una jornada muy interesante que se realizó en la zona, en el campo de productor de La Mea, muy cerca de Colonia Benítez, nosotros estuvimos allí, se lo vamos a comentar. Y ya nos vamos al establecimiento de Martín Hermanos, en Santiago del Estero precisamente, hacia allí llegamos, es un campo donde hacen algodón, maíz, etcétera, etcétera, pero como dice el ingeniero Javier González, que es el asesor técnico, el algodón, es el cultivo estrella en este establecimiento, aquí en Terrochaco. Básicamente el campo tiene hoy 11.500 hectáreas en producción, Emilio, de lo cual el cultivo principal es el cultivo del algodón, el cultivo estrella del campo. Después tenemos, se produce soja y maíz en las rotaciones correspondientes, y se hace 500 hectáreas de asesor, por un tema de picado para el tema ganadero. El campo está radicado en la zona de Coronel Rico, Santiago del Estero, y bueno, básicamente cada unidad de producción se maneja de forma distinta, debido a que el campo, así como uno lo ve, tiene sus pequeños inconvenientes, principalmente en el manejo de malezas, donde uno es el Papoforum y el otro es el Amarantopalmeri. Ya es un problema nacional, donde básicamente la maleza es resistente a varios modos de herbicida, principalmente al glifosato y al grupo químico de ALS. Tanto para soja como para maíz, hoy disponemos en el mercado de varios herbicidas para manejo, principalmente a base de PPO, y en el algodón estamos buscando las alternativas para manejarlo. Sumitagro es una empresa japonesa dedicada exclusivamente a la investigación, producción y comercialización de fitosanitarios. En el norte argentino cuenta con productos de protección de cultivos como algodón, soja y maíz. Sumitagro, como bien lo dijiste, es una compañía de origen japonés, que se encuentra presente en Argentina, como en varios países del mundo. En Argentina ya hace varios años que sigue apostando y creciendo, tanto en su paleta de productos como en los diversos cultivos que en nuestro país se producen. Puntualmente en nuestra región, que a nosotros nos compete, que es la región NEA, zona de Chaco y Santiago del Estero, que es la zona que me toca representar a la empresa, principalmente sobre los cultivos de algodón, soja y maíz, con una variabilidad en lo que es la protección de cultivos en insecticidas, herbicidas y fungicidas. Gemit Top es un preemergente de Sumitagro y tiene características muy peculiares, por eso es recomendada en la región norte del país, aquí en Terra Chaco. Gemit Top dentro del rubro de los preemergentes herbicidas para lo que son cultivos de soja y maíz, con lo cual esto le estamos dando al productor una herramienta más para mejor control en lo que respecta a las diferentes malezas que se presentan año a año dentro del grupo de los diferentes amarantos y lo que es la problemática de borreria. Con lo cual esta formulación con su micronizado nos está dando mayor número de partículas por unidad de superficie. Hoy estamos en este campo de la empresa Martín Hermanos, acompañando al ingeniero González para conocer su problemática en cuanto al manejo de malezas, como también con todos nuestros clientes que año a año acompañamos y trabajamos en conjunto desde la empresa con los productores y asesores de la zona para poder conocer cuál es la situación de cada uno y el posicionamiento donde podemos marcar nuestra diferenciación como compañía. Gemit Top es un herbicida de Sumitagro que por su formulación micronizada cubre una mayor superficie. El ingeniero agrónomo Javier González, asesor técnico de Martín Hermanos, lo aplica para soja y maíz. El manejo de malezas arranca ya en septiembre, octubre, principalmente sobre Palmeri. Hoy se usa la base sobre PPO, principalmente Gemit Top de la gente de Sumitagro. Hace dos o tres años cuando yo entré al campo nos pusimos de acuerdo y pusimos a hablar y en planificar cómo manejarlo al Palmeri. Entonces empezamos sobre la base de Gemit Top, que es el flumioxacín de la droga, y empezamos a hacer distintos manejos, tanto para soja como para maíz. En el caso de soja, bueno, se van a hacer algunas aplicaciones. En realidad estamos esperando humedad y queremos empezar a hacer algunas aplicaciones para hacer un barbecho corto para después entrar con otro tipo de premergente para el manejo de Palmeri. Hay un detalle en el flumioxacín, en el Gemit Top de Sumitagro, que es un producto versátil. O sea, está posicionado no solo para soja, maíz, sino para girasol y sorgo. Entonces, se hizo girasol hace dos años atrás, cuando las condiciones de humedad eran pertinentes, y se lo usó como pre-siembra, no como pre-mergente, como pre-siembra, y no hemos tenido ningún tipo de problema medio. Debido a su versatilidad, lo estamos empezando a usar bastante en el campo, y la verdad que es una gran herramienta para el manejo colorado. La horticultura es el tema después del corte, especialmente la frutilla, aquí en Terrachaco. Haga en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. Roberto Aguilar es el flamante presidente de la cooperativa Desafíos Productivos. Desde hace 15 años está trabajando con los productores del Cinturón, allí en la zona de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Hoy la frutilla es el tema, aquí en Terrachaco. En el marco de la cuarta esposa frutillotícola del Chaco, mostrando el manejo y parte de la comercialización del cultivo de frutilla, que lo venimos haciendo ya desde un tiempo bastante largo, casi 15 años, parece que no. Las primeras notas hacíamos con ustedes cuando teníamos 2.000 plantitas en el Chaco. Hoy tenemos 10 hectáreas, estamos hablando casi de 500.000 plantas. Así que por suerte es un cultivo que fue creciendo en superficie, en cantidad de productores, bueno, en la calidad del producto que estamos obteniendo. Y hoy en día ya felizmente estamos comercializando en doble propósito. Para consumo en fresco, que lo comemos todos los que nos gusta la frutilla, y también para destino industrial, producto de un convenio que firmamos con nuestra cooperativa y la empresa Danone para tener una parte de lo que cosechamos de frutilla, destino industrial. Ya hicimos algunas entregas, producto de que esto va en serio y se va concretando, es que hoy en la cuarta esposa frutillotícola nos visitan dos funcionarias de la empresa Danone, así que vamos consolidando no solamente la producción, sino la comercialización también. Queremos mostrar el cultivo, queremos contagiar a nueva gente, estamos creciendo y queremos seguir creciendo y por eso un poco mostrar el manejo del cultivo a campo. Tiene como objetivo traer nueva gente que se contagie y que trabaje con nosotros. De la mano de la cooperativa Desafíos Productivos, crece la superficie y cantidad de productores que hacen frutilla en el chaco. Es un cultivo que requiere cuidados especiales. Empecé porque vi que un primo mío hacía y me enganché con eso y empecé a hacerlo, a probar. Tener que mirarla, cuidarla un poco hasta que arranque. Una vez que arranca, ya ahí después tiene que preparar el tema de taparla, o en la época de helada, destaparla, para que las plantas no transpiren tanto, eso se las tapa, se las destapa. Y curarla, si viene lluviosa hay que curarla un poco, por el tema de los hongos. Maleza no tanto, como es en invierno, la maleza más o menos se maneja, ahora sí al último sí ataca más, ya la maleza hay que limpiarla más. Y plaga tiene, puede ser un poco de arañuela roja, trip, que le ataca. Y rindes, como bueno, sería 800 gramos más o menos por planta. De ahí sería lo ideal. Y se suele llegar a dar, según las condiciones climáticas. Depende mucho del clima, si no viene muy lluvioso, eso anda. Acá se hacen distintos tipos de suelos y en todos anda. Es mentira que tiene que ser muy alenoso, eso es mentira. Yo tengo una tierra más pesada y anda bien, anda igual. El clima y bueno, y eso sí, acá depende mucho. Este año, por ejemplo, es seco. Anda bien. El tema es cuando viene muy lluvioso, acá el tema son los hongos. Viene muy lluvioso, el Chaco, viste que el tema de hongos es el problema. Colonia Benítez es la cuna de las frutillas en la provincia del Chaco y la preparación del suelo es un punto clave para el buen desarrollo de este cultivo aquí en Terra Chaco. Tener el orgullo de decir que Colonia Benítez es la cuna de la frutilla del Chaco y el grupo de cambio rural de acá de Colonia Benítez es el pionero en el cultivo de frutillas. De aquí comenzó y hasta hace unos años atrás empezó a difundirse a otras localidades del interior de la provincia. Los nutrientes, o sea, la fertilidad del suelo es muy importante, ya que es un cultivo que se realiza bajo mulching, es decir, es una cobertura plástica que tiene, que cubre el suelo, que eso impide hacer una fertilización, como habitualmente hacen los productores de hortícola, de fertilizar el suelo e incorporarlo. Así que en este caso la fertilización tiene que ser una buena fertilización de base con algún compost para que de esa forma tenga el aporte nutricional durante todo el ciclo del cultivo. Como, bueno, las variedades que me hacías mención, acá estamos trabajando con Camino Real, se hacen evaluaciones de otros materiales, pero esta es la que mejor desempeño productivo tiene y, bueno, la que los productores siempre eligen. Todos los años son distintos en cuanto al régimen de lluvias y a las temperaturas, y la presión de plagas y enfermedades. Las enfermedades son uno de los principales ítems a tener en cuenta, sobre todo enfermedades relacionadas con la época que acá nos llueve bastante, que es en primavera de verano, cuando arranca el pico de producción. Si tenemos lluvias excesivas o lluvias mucho más abundantes, tenemos mayor cantidad de frutas de descarte por problemas de pudrición y de enfermedades. La empresa Danone adquiere frutilla producida por pequeños productores que cumplen con los estándares de calidad y sustentabilidad. Estamos acá de la empresa Danone, ya que Danone tiene el compromiso de desarrollar economías regionales para lo que es el abastecimiento de los insumos que utiliza para la producción de sus productos. En este caso en particular, hemos firmado un convenio con la cooperativa de desafíos productivos para poder ayudar a desarrollar a pequeños productores de frutilla. Esta frutilla luego será comprada por Danone para poder incluirla en los yogures La Serenísima. Específicamente hemos definido cuál es la variedad de frutilla que necesitamos. Obviamente tenemos que cumplir con ciertos estándares de calidad de nuestro producto. Y bueno, lo hemos conversado con productores y con gobierno. Y perfectamente la frutilla que necesitamos para nuestros productos crece en Chaco y crece con la calidad esperada. Así que por eso es que estamos acá. Parte de la estrategia del negocio es la sustentabilidad del mismo. Cuando hablamos de sustentabilidad, no solo hablamos de la sustentabilidad económica, sino también la sustentabilidad social y medioambiental. Como les comentaba recién a los productores, tenemos que cuidar nuestros recursos. Los recursos de nuestro planeta y la gente, porque sin estos recursos no va a haber negocio y sin cuidando estos recursos tampoco vamos a poder cuidar el planeta y las comunidades que viven en el mismo. Después del corte, Renatre, su atención a los asociados. Después del corte, la Expo Ganadera de las Breñas, con éxito, por cierto, aquí en Terrachaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel. ¿Cuál es el concepto, dice Ricardo Geijo, a facilitar el trámite al trabajador rural? ¿Cuál es el instrumento? La web, por supuesto, internet, aquí en Terrachaco. Logramos también poner a disposición del trabajador una aplicación móvil, una app que pueden descargar en los celulares, una aplicación virtual, que también creo que ha facilitado la posibilidad de que el trabajador rural solicite su prestación. Entonces, en este momento la puede solicitar por la aplicación virtual, por la solicitud virtual excepcional o personalmente. Y otra de las ventajas que fuimos incorporando es que en este momento la prestación, la cuota, llega al trabajador a través de una acreditación bancaria, a través de una caja de ahorro. O sea, el trabajador al momento de solicitar la prestación presenta el CBU y si no tiene una caja de ahorro es Renatre quien le tramita esa caja de ahorro a los efectos de que para él sea más fácil también poder cobrar su prestación. Renatre está atento a las prestaciones que faciliten los trámites de sus asociados. Por otro lado, Renatre Central gestionó con éxito ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que los trabajadores rurales puedan prestar servicios sin perder sus planes sociales. A través de las fiscalizaciones que estábamos realizando, siempre nos encontrábamos con el problema de que el empleador plantea que el trabajador rural no quiere ser registrado por temor a perder los planes sociales. Bueno, Renatre Central ha hecho las gestiones correspondientes, una vieja lucha y el gobierno nacional respondió a este reclamo del Renatre con un decreto, el 514-21 del Ministerio de Trabajo de la Nación que establece que los trabajadores temporarios y los permanentes discontinuos que se encuentran registrados no perderán el derecho de seguir cobrando los planes sociales contemplados en este decreto. Importante destacar que estamos hablando de los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos porque muchas veces se codifica mal al trabajador rural al momento de hacer el 931, ¿no? Entonces, este decreto es exclusivamente para esta clase de trabajadores. Dejamos Renatre y nos vamos a Las Breñas. No es fácil iniciar nuevos eventos, nuevas ediciones en la provincia del Chaco, en ningún lugar del país. No estamos en las mejores situaciones, sin embargo, fue una respuesta fenomenal la que le dieron los productores, los expositores, todo el mundo, a esta primera expo ganadera de Las Breñas, de la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño, aquí en Terro Chaco. Estábamos muy emocionados, la comisión de UNTENO nos sentimos muy contentos, muy alegados porque tuvimos una respuesta fenomenal a esta expo. Realmente mucha gente, mucha gente de afuera, lo que más nos impresionó es que la gente llegó y estuvo muy contenta, no esperaba encontrarse con esto y con este predio tan bien preparado, gracias al esfuerzo que han hecho toda la comisión directiva y no directiva porque mucha gente que no pertenece a la comisión trabajó para esto. Nos hemos puesto al hombro toda esta expo allá en un momento que estábamos pasando la pandemia, no sabíamos qué podía llegar a pasar para este año y en este momento, pero sin embargo lo apostamos, apostamos todos juntos y después con el esfuerzo de todos. Nos sorprendió a nosotros la cantidad de gente que participó con los estanes, que participaron visitando la feria. La Sociedad Rural Regional del Oeste Chaqueño realizó la primera expo ganadera en su predio ferial en la ciudad de Las Breñas, Chaco. Cantidad y calidad de stand, más reproductores de excelencia, brillaron en un marco de infraestructura que sorprendió a todos. Nuestro predio ferial, que posee más de 50.000 metros cuadrados, afectados a la exposición a través de la utilización de más de 90 stands. Son empresas que nosotros admiramos mucho y tenemos una muy buena relación, ya que son innovadores en lo que realizan. También tenemos más de 3.500 metros cuadrados, afectados a la oferta gastronómica, desarrollada por las colectividades que integran la fiesta provincial del inmigrante. El norte, digamos, nos sorprende día a día con el crecimiento cualitativo que hay en la hacienda, digamos, se ven mejoras notables. Y bueno, el productor sigue invirtiendo en genética, y eso se ve, está a la vista de todos los últimos remates de toros que han ocurrido, digamos, en este último año, nos dejan sorprendidos, nos sorprende remate tras remate. El productor, lo que la ganadería le da, lo devuelve, lo invierte en genética y sigue creciendo en ese aspecto. Gracias por acompañarnos, lo mejor para ustedes, en esta pantalla muy pronto con más Terra Chaco. Mientras tanto, YouTube Terra Chaco o elrural.com, nuestros programas y también Terra Chaco. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!